Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este concierto, para nosotros muy especial, para vosotros me imagino que también, porque estamos con todo esto que está pasando, la pandemia, todo esto que es muy complicado para todos nosotros. Va a ser un concierto un poco diferente, muy variado, esperemos que os guste dentro de lo que es la variación de él. Agradecer al Ayuntamiento su colaboración en el concierto y la contratación de la banda, también a RMT, que siempre está con nosotros detrás. Y bueno, se nos ocurrió un poco dar un donativo en beneficio de La Palma, porque nos sensibilizamos con ellos, ¿no? Lo hablamos con Mario, con el alcalde, y le pareció perfecto. Y bueno, pues nos hemos puesto unas cajas para que podáis depositar lo que bien queráis. Con el dinero recaudado, pues lo llevaremos a... Lo llevaremos, no, lo mandaremos a La Palma. Y sin más, pues vamos a dar el comienzo a este concierto. Vamos a empezar con un paso doble, típico, Churumelerías, de Emilio Ciebriain, que es un clásico de los clásicos. La Palma 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 Guaragón, búscalo en tierra navarra, en la rioca, Guaragón. Sí, bueno, hemos hecho este tema que no lo hemos presentado porque saldrían ellos, que es tierra navarra. De hecho, hay un pequeño arreglo para poder funcionarlo, pero vamos, seguramente sonará de otra manera, mejor. Pero bueno, hemos hecho la pincelada esta, una de las pinceladas. Vamos a continuar con una canción que se llama, que me van a hablar de amor, de Cristian Castro, y el arreglo la ha hecho mi amigo y compañero Toño Morella, para que lo conozcáis más, es el exdirector ahora de la banda de Baltierra, ya no está ahí. Un abrazo. Bien, deciros que teníamos ganas, queríamos lo primero actuar, porque ya he dicho antes que estábamos muy fastidados todos, pero con Vicente hablábamos en pandemia, a ver qué tal íbamos, porque la cuestión es que hemos tenido unas situaciones complicadas. Nos llevamos dos años muy complicados, la banda sobre todo, y bueno, y todos, al final todos, nos afecta a todos. Y sabemos que cuando hemos hecho otro tipo de conciertos, otro tipo de eventos, de musicales, hemos llenado, hemos tenido muchos seguidores. Claro, en estos momentos un poco más complicados, nos hemos estado, hay un poquito más apartados, ¿no? Pero bueno, la gente nos vemos en situaciones que nos pasan de mal a bien y de bien a mal. Pero bueno, aquí estamos, estamos porque hasta ahora hemos aguantado el tirón, pienso que hemos aguantado. Espero que sigamos aguantado el tirón y nosotros, más que lo que hacemos, pues no podemos hacer. Hablaba, cuando hablaba con Vicente, pues con Malique, que prefiero decir Malique, Malique. Con Tania no hablaba tanto, pero con Malique sí. Al final nos arropábamos un poco entre nosotros, no porque ellos tenían un gran problema y nosotros también teníamos un gran problema, ¿no? Y bueno, al final, entre nosotros, pues nos hemos ido contando las penas. Bueno, y sin más ya, sin más vamos a hacer la canción esta, que es una canción melodiosa, muy romántica, como son ellos también, románticos. Y vamos a ver. Bueno, antes de seguir, que habló muy bien. Bueno, bueno. Bueno, primero comentaros, pues que bueno, cuando me comentó José Javier, pues de hacer un par de temitas con la banda joven de mi pueblo, bueno, deciros que es un auténtico placer y un auténtico privilegio. Nunca habíamos hecho algo así y realmente nos emocionó mucho al decirnoslo, ¿no? Entonces, pues os parecerá broma, estamos acostumbrados a un montón de público, a un montón de cosas, pero esto para nosotros es nuevo. Y realmente lo vamos a disfrutar, seguro, como lo estamos haciendo ya. Antes de seguir, pues de verdad, le vamos a dar un aplauso ya, ¿eh? A toda la banda. Gracias. Aquí tenemos, ya lo veis, ya lo veis. Ya lo veis lo que tenemos en el pueblo, ¿eh? Ya lo veis. Nuestro pueblo, siempre lo he dicho, y a cualquier sitio que vamos, lo digo. Marcilla está lleno de artistas, de verdad. Y oye, es... ¿qué voy a decir? Vamos a ver, bueno, como no estamos acostumbrados a esto, ahora estamos como ellos. Venga, ahora tenemos aquí hasta nuestro atrilito, por si acaso, y esperemos que salga bien. Un tema precioso que han arreglado y veréis cómo suena. A ver cómo sale. Gracias, Marcilla. ¡Apa! Que te quiero demasiado. Que me entrego sin medida, que ya todo te lo di, que yo vivo para ti, que eres dueña de mi vida. Que me estoy haciendo tan duro, que el amor así es enfermo. Y por qué quererte así, y estar pendiente de tú, por las noches ya no duermo. Que me. Que me importa. Que me importa también, yo vivo. Que me importa nadie, amor. Que me importa nadie, amor. Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Y ahora está siempre a su lado Y por eso no hago caso A las cosas que me dicen Pues por un amor así Lo que digan por ahí No me deja cicatrices Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí De ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Quiero estar siempre a su lado Que me van a hablar de amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Ya! ¡Qué pena! ¡Oye! Ahora que le estaba cogiendo gustico a esto ¡Qué guay! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar con un tema clásico también, un paso doble, que es Abarrate Saxo, es del maestro Montañés. Un paso doble flamenco, un clásico que vemos haciéndolo, hemos tocado muchas veces, ¿no? Pero como hoy, ninguna. Sois privilegiados en escuchar Abarrate Saxo como lo vamos a tocar hoy. Vamos a tener el privilegio que Iker Allensa, que es un componente que está con nosotros desde que era muerte, pues va a realizar un espectacular solo, para que lo escuchéis, para que sepáis un poco más la grandeza que tienen los instrumentos, y en este caso el saxo, porque es un profesional del saxo, que terminó su carrera superior de saxofón y con unas calificaciones impresionantes. Y, bueno, es uno de los saxofonistas más destacados que tenemos aquí en Navarra y en España. Gracias. 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 Muchas gracias Iker por estar con nosotros, con la banda siempre hay. Ya sabemos que la vida de profesional muy complicada y la vida de profesional músico muy, 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 muy complicada. Pero sí que desde aquí te decimos que intentes seguir porque al final todos te lo agradeceremos. De una manera o de otra. Bueno, y sin más, pues vamos a tocar el... Bueno, van a tocar y él va a hacer un solo. A ver si os gusta. A ver si os gusta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y así, Gracias por ver el video. Y... 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 ¡Gracias! Al sí mismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno Porque él no estaba aduecho en andar mucho a pie En lo del asno reparó un poco Don Quijote más Con todo esto determinó que le llevase Con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería En habiendo ocasión para ello Quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase ¡Gracias! ¡Gracias! En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear Porque ves allí, amigo Sancho Panza Donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes Con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas Con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer Que esta es buena guerra Y es gran servicio de Dios Quitar tan malas y miente de sobre la faz de la tierra ¡Gracias! ¡Gracias, pobre! ¡Gracias! ¡Gracias! De allí a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro y aún él apenas la hubo visto cuando se volvió a Sancho y le dijo Paréceme Sancho que no hay refrán que no sea verdadero porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice donde una puerta se cierra, otra se abre Dígolo, porque si anoche nos cerró la aventura la puerta de la que buscábamos engañándonos con los batanes, ahora nos abre de par en par otra para otra mejor y más cierta aventura que si yo no acertaré a entrar por ella, mía será la culpa sin que la pueda dar a la boca noticia de batanes ni a la oscuridad de la noche Digo esto porque si no me engaño hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de mambrino y el yelmo de mambrino como las cosas humanas no son eternas yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin especialmente las vidas de los hombres y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba y volviéndose a Sancho le dijo perdóname amigo de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo señores dijo Don Quijote vámonos poco a poco pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o baño yo fui loco y ya soy cuerdo fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora como he dicho Alonso Quijano el bueno no hay pájaros no hay pájaros no hay pájaros Gracias por ver el video. 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 Ya sabéis que el viernes 24, Nochebuena, los niños de la Escuela de Música, se supone, está previsto, que sigan manteniendo la tradición de salir a las 6 de la tarde a tocar sus villancicos por la calle. Y los niños tienen mucha ilusión en hacerlo, porque llevamos ya dos años sin hacerlo. También el día 26, todo avisos, ¿eh? Estaréis atentos, ¿no? Es que no os veo. Bueno, el día 26 de diciembre, domingo, segundo día Pascua, también está previsto, ¿eh? Y ahora empezaremos a anunciarlo y a verlo y en esta situación, con un aforo así controlado y todo, aquí en el pabellón. Haremos un cuento musical, que llevamos también dos años sin hacerlo, por pandemia, por rollos, no lo hicimos. Y entonces queremos, los niños quieren ya desarrollarlo en directo, lo hicimos el año pasado en una película, hicimos. Pero la verdad es que merece la pena verlo. Hemos creado un guión desde la banda de un poco de la Navidad en Marcilla, vista desde Marcilla, y actúan 22 niños de 7 a 9 años desarrollando lo que es el cuento, ¿no? Con sus trajes, con sus cosas, está muy bien, ¿eh? Bueno, yo quería decir, claro. También les acompañará la música, la pondrá en directo la banda de la Escuela de Música, ¿eh? Que son 25 niños también, de 10, 11, 12 años. O sea, que se hace todo por parte de los alumnos de la Escuela de Música. Y, bueno, también en el cuento, pues, hacemos de todo, ¿no? Hacemos imágenes con las CD Malone, y, bueno, que esperemos que vengáis. Porque nosotros también, aquí, ya he dicho antes que lo hemos pasado muy mal, ¿no? Dos años muy malos. Pero sin vosotros tampoco nosotros hacemos nada, ni somos nada. Para, igual que habéis acudido a este concierto, para acudir al concierto del cuento musical, hay que llamar al 948757031. Bueno, ya sé que ahora no os vais a quedar con él, pero os bombardaremos con, ¿eh? Que es el teléfono del Ayuntamiento para coger sitio para las sillas. Y, bueno, y ya, como estamos ya, y tanto Vicente como Tania y yo tenemos mucha ilusión en despedirnos con una canción, pues, no vais a permitir, y nos vamos a despedir con una canción, si os parece. Vamos a hacer una canción, también del Arreglos de Toño Morella, que es de, lo voy a decir, de Cristian Castro. Pues no, no es de Cristian Castro porque ya la hemos hecho. Es de Albano y Robina, ¿eh? Se llama Libertad, ¿eh? La verdad es que la hemos ensayado poco, pero la vamos a hacer igual, ¿verdad? Cuatro minutos, y si no nos vemos, que paséis buenos días de parte de la banda y de parte de todos. Muchas gracias. Un aplauso para ahí estaré. ¡Vamos! 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 Nos has pillado desrevenidos. Eh, era culpa de... Del directo. Del mío. Bueno, era culpa mía. Bueno, pues, oye, que esto es... ¡Uah! Nos hemos enfriado ya, pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a intentarlo. Bueno, antes de que se acabe todo, yo, de verdad, en serio, es que, primero, dar las gracias a todos los que habéis asistido al concierto y darle un súper aplauso, que esto ha sido maravilloso, estar con esta tremenda banda joven que tenemos en Marcilla y este súper director de orquesta, José Javier Malo, por favor. ¡Un aplauso fuerte! ¡Ole! ¡Ole! ¡Arriba! ¡Opa! ¡Ole! Un placer. De verdad, un placer. ¡Ole! 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 ¡Ahí estamos! Bueno, a ver qué sale aquí. Es un poco... Libertad, malique. Libertad. Vamos a ver libertad. A ver lo que sale aquí. ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! nombre que ya se va, lleva un secreto tallado en el fondo del corazón, de casa en casa una madre va buscando a quien no está, y en tu nombre cuanta gente no volverá mi libertad cuando se ha hecho suspirar y sin ti duele más la soledad hasta que tengas la razón vivir viviré para ver y a ti libertad, todo el mundo se unirá cantará por tenerte a ti hay carta blanca con el miedo y el dolor de la humanidad crece el fin y son contra aquellos que viven con humildad pero amanece una puerta el amor de los débiles y de silencio el amor renacerá libertad cuando se ha hecho suspirar y sin ti duele más la soledad hasta que tengas la razón vivir viviré para verte a ti y solo a ti y solo a ti libertad todo el mundo se unirá cantará porque quiere libertad sin ti duele más la soledad hasta que tengas la razón vivir hasta que tengas la razón vivir hasta que tengas una razón vivir viviré para verte a ti y solo a ti Y sin libertad, cuando has hecho suspirar, y sin ti, para verte aquí. Y sin libertad, cuando has hecho suspirar, y sin libertad, cuando has hecho suspirar, y sin ti, para verte aquí. Gracias, pueblo. Gracias.